La única banda que toca Hasta la sucede, hasta la sucede Ascendió, ascendió, ascendió Ascendió, ascendió Ascendió, ascendió Ascendió, ascendió Ascendió, ascendió Y otra vez, amo dame mano, así, así, llegó el poder del merengue a huir. Ok, yo quiero a todo el mundo haciendo el baile del Beeper conmigo, se empieza así, suavecito, suavecito, ahora más rapidito, rapidito, tembladito, 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 como el Beeper, como el Beeper, como el Beeper. El baile del Beeper, el baile del Beeper, el baile del Beeper, la vivió, la vivió, al mambo. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así, así. Así, así, así. Así, 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 así. Así, 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 así que me gusta. Así, 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 así. Así como baila, sé que me gusta. Como ella se mueve, sé que me gusta. Así como baila, sé que me gusta. Como se meleja, sé que me gusta. Así que lo quiero. Así como baila, sé que me gusta. 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 Cómo baila, sé que me gusta. ¿Qué me gusta? Yo no sé por qué lo veo. ¿Qué me gusta? Yo no sé por qué lo veo. Atención a la chica Levanta la mano fuego Esta es la banda chula Atención a la chica Que no tiene fin Antony Santos Johnny Ventura Luis Segura Rafa Rosario Raulín El Pujo Otoño Teodoro 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 Y este mago Tiene su hijo Ah bueno Tengo otro hermano Que no tiene fin Arrimado de locutores feos Pero conocí El cocodrilo Miguel Ortega El feo nuclear Rafa y compré Rubén Darío El negro Cable George Castillo Se pegó Cannot 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 DONNIE DESoft No lo coja el chamaquito Ahora ya voy Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre ¿Quién tiene cinco dolares ahí para comprarme un Mickey Wade? ¿Quién tiene cinco dolares ahí para comprarme un pavillo? Sexo, hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre No quiero yo caminar a pie Yo necesito coger un crey No quiero yo caminar a pie Necesito un toque Sexo, hambre, tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre ¿Quién tiene cinco dolares ahí para comprarme un pavillo? ¿Quién tiene cinco dolares ahí para comprarme un pavillo? Necesito un trago Sexo, hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Y en los batillos se mete, yo me voy a mojar y soy contento, al, a, no, a, no Tú pensaste que yo, tú pensaste que yo iba a llorar por ti, iba a sufrir por ti Me iba a pasar el tiempo siempre pensando en ti No supiste apreciar, no supiste apreciar el amor que te di ¿Sabes por qué sabría que yo te amaba tanto? Te burlaste de mí Jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, me hiciste mucho daño Siempre me tuviste, siempre me tuviste, en un segundo plano Descuídate el jardín, otra lo cultivo, y lamentablemente pasó lo que pasó Ahora tengo otro amor, lo digo con orgullo, ¿sabes por qué te dejé? Pa' que no descuide lo tuyo, por eso te dejé Pa' que no descuide lo tuyo, por eso tengo otro amor Pa' que no descuide lo tuyo, lo entregué en mi corazón Pa' que no descuide lo tuyo, y que me da todo su calor Pa' que no descuide lo tuyo, amor que a mí me quiere Pa' que no descuide lo tuyo, lo entregué en su corazón Pa' que no descuide lo tuyo, esa mujer es loca conmigo Pa' que no descuide lo tuyo ¡Venga su eso! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Por el mismo camino! ¡Durísimo! ¡Un, dos! ¡Machate, machate, machate! ¡Machate, machate! ¡Machate, machate! ¡Machate, machate! ¡Machate, machate! ¡Machate, machate! Si no miro donde piso, me corto con mi ringlet Si yo no chequeo mi vaso, me corto con mi ringlet Esto no tiene madre La cosa que uno tiene que grabar con un pegazo ¡El Gutiñillo! ¡El Chihuahua de mi novia, el Chiquití Juguetón! Pero un niña del revito, no ensucian mis pantalones Pero un niña del revito, no ensucian mis pantalones Que botar ese perrito a mi novia le pedí Que botar ese perrito a mi novia le pedí Quien me devotee al Chihuahua, al que ya botó con mi Quien me devotee al Chihuahua, al que ya botó con mi Este no tiene madre Que quiere madre Mira en la carita, parece una salamanqueja Música 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 Dices que me va a dejar porque ya tu no me quieres Música 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 Quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis panas me levantan a las dos Me doy el super bomba y un domingo Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá Me llevo a mi jevita y a mi papá Yo me llevo a mi papá